Fíjense, lo primero que vamos a comentar es el siguiente. Hay un proceso de globalización que arranca a partir del año 79. Y es muy interesante porque la hipótesis que nosotros no tenemos es que el gobierno genera un cambio estructural en el planeta. Y ese cambio estructural implica la redefinición de una serie de conceptos y de términos. Entre otros, el término totalitarismo. Porque el totalitarismo ya se batió en términos militares en la Segunda Guerra Mundial y fue derrotado militarmente. Y teóricamente había sido derrotado ya durante el siglo XVII con toda la concepción del liberalismo, con el liberalismo de Hobbes y luego con Locke se enfrentan a todas esas concepciones monárquicas y todas esas formas políticas que nosotros llamamos protopolíticas, o sea, antiguas, primitivas. O sea que el totalitarismo en realidad ya había sido derrotado desde el siglo XVII en términos teóricos y luego militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros utilizamos una serie de autores para esto, lo voy a mencionar brevemente algunos, pero no voy a entrar en la descripción de los modelos. Utilizamos por supuesto a Hannah Arendt, Erich Fromm, prácticamente toda la escuela de Frankfurt, porque pareciera que hay por lo menos dos marxismos. Mucho más, por lo menos dos me levanto para esto. El marxismo de la escuela de Frankfurt y de Gramsci, que es un marxismo renovado, que fue el crítico de las concepciones totalitarias, los peores críticos, los críticos más seriosos del totalitarismo, surgieron precisamente de la fila del marxismo. Y ese llamado socialismo oriental, que fue el que se desarrolló y que se conoce con el nombre de socialismo real, que fue el que se desarrolló en la Unión Soviética. Por cierto, el socialismo crítico, el verdadero socialismo, el socialismo marxista, que se deriva de la obra de Marx, es un socialismo crítico con relación a ese socialismo real. Fueron sus víctimas, por cierto. También fueron víctimas, los miembros de la escuela de Frankfurt, los más prominentes, Salvador Nordecaimer, Fromm, Mercuse, de otro totalitarismo, del llamado totalitarismo de derecha, que fue Hitler. Fueron perseguidos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos mostrar? Queremos mostrar que el proceso de globalización trae cambios sustantivos y que nosotros vamos a utilizar estos autores que mencioné para explicar la complejidad de este proceso venezolano y del proceso latinoamericano que se inserta en el proceso mundial. La globalización trae tres cambios sustantivos. Uno, desvalorización de la política, es el primero. Segundo, desregulación de los mercados financieros. Y el tercero, que es más importante para lo que estamos viendo hoy, es el debilitamiento del Estado-Nación. Ese debilitamiento del Estado-Nación es muy importante, porque a partir del año 79, el modelo de sustitución de importaciones entra en crisis y surge el famoso modelo neoliberal. Y miren lo que voy a decir. Todos estos señores que gobiernan en América Latina desde hace aproximadamente 15 años que surgen contra el modelo neoliberal en realidad son una consecuencia del modelo neoliberal. O sea, que Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner, en realidad surgieron porque el modelo neoliberal, a pesar de que generó un proceso de crecimiento sostenido de la economía, o sea, se incrementó considerablemente el Producto Interno Bruto en los países donde se aplicó, al mismo tiempo, creció exponencialmente la pobreza. Y ese cargo de cultivo, esa pobreza generada en la periferia de América Latina, fue el cargo de cultivo para que personajes como Hugo Chávez y los otros presidentes nombrados hicieran lo que hemos denominado una gran transnacional del narcotráfico, del delito y de la corrupción. Y eso lo venimos diciendo nosotros desde el año 2001 cuando en distintos escenarios y en distintas publicaciones lo hemos mencionado. Ahora, ya hemos cómplido, ya lo sabe todo el mundo, pero nosotros lo tenemos ya desde esa época, tenemos mucha información. fíjense qué queremos decir los gobiernos. Nosotros hemos revisado lo que son las características básicas del totalitarismo. Y efectivamente, este gobierno, me voy a referir especialmente al caso venezolano porque lo hacemos extensivo nosotros, ¿no? No es un totalitarismo clásico. ¿Y por qué no sea un totalitarismo clásico con una dictadura tradicional? Por una sencilla razón. Ya no se puede por la estructura del planeta armar una forma política como lo hicieron Hitler y el Estado. Porque la comunidad internacional en este proceso de organización ha creado, entre otras cosas, la Corte Penal Internacional. Y esa Corte Penal Internacional no permitiría que estos regímenes operaran como operaron en esa época el nacionalsocialismo y el comunismo soviético. con una intervención directa. En el caso venezolano ha sido mediatizada, ha sido mediada. ¿Por qué? Porque los neototalitarismos se caracterizan por utilizar la democracia desde el punto de vista formal, pero el ejercicio del poder, la práctica del poder, es un ejercicio despótico, hegemónico, con pretensiones de hegemonía. No en el sentido de Granchi. Peor. Porque Granchi le da hegemonía a la sociedad civil. Esto es hegemonía del oficialismo. Para tomar entonces cuerpo y poder asumir el Estado, para desde el Estado generar los crímenes, el narcotráfico, la corrupción y el sometimiento de una sociedad civil que se encuentra cada vez más pegada a la mano. Entonces yo voy a intentar mostrar algunas características de los modelos que son neototalitarios. Entendiendo, y eso no sé lo que dice, que esto no es un totalitarismo clásico. Pero eso no quiere decir que no sean neototalitarios. Vamos a ver la primera característica. Fíjense, el totalitarismo tradicional fue definido por Giovanni Gentile, uno de los teóricos hegeleanos importantes en la historia fascista, y por Mussolini, es una cosa que se llamó el diccionario británico. Ahí ellos dan esta definición del Estado total, lo Estado total. Es anti-individualista. La concepción fascista está a favor del Estado y es a favor del individuo en cuanto éste coincide con el Estado. conciencia y voluntad universal del hombre en su existencia histórica. Está en contra del liberalismo clásico. Estamos hablando de Gentile y de Mussolini. Está en contra del liberalismo clásico que surgió de la necesidad de reaccionar contra el absolutismo y ha concluido exalto su función histórica desde que el Estado se transformó en la misma conciencia y voluntad popular. El liberalismo negaba al Estado en beneficio al individuo particular. El fascismo dice en el Chile y Mussolini reafirma al Estado como la realidad verdadera del individuo. Puro jefe. Mal interpretado pero puro jefe. Y si la libertad debe ser atributo del hombre real y no de ese abstracto fantoche en quien pensaba el liberalismo individualista el fascismo está a favor de la libertad y solo la libertad que sea una cosa seria la libertad del Estado y del individuo del Estado ya que para el fascista todo está en el Estado y nada de humano o de espiritual existe y menos aún de valor fuera del Estado. En ese sentido el fascismo es totalitario. Bueno la primera característica fundamental del fascismo que se contrapone a la democracia liberal y al marxismo si algo tiene el marxismo y cuando digo marxismo me refiero a la obra de Marx es precisamente acabar con el Estado todos sabemos que ese es el ABC del fascismo sin marxismo sin marxismo lo ponía precisamente acabar con el Estado porque el Estado es el generador de violencia. Recuerden voy a mostrar la postura que se está hablando del totalitarismo clásico ahora voy a decir lo que hace el neototapitalismo en contradicción con el totalitarismo clásico. El neototapitalismo surge en medio de sistemas y procesos democráticos relativamente sólidos lo cual hace que utilicen como bandera la democracia pero solo en términos formales. el contenido de la democracia lo disuelven en términos del ejercicio del poder manteniendo la necesidad del sufragio como factor fundamental. Hasta los más encarnizados líderes neototalitarios hoy asumen la democracia como la mejor forma de gobierno y se rascan las vestiduras por convencer al mundo de su tarante democrático. Ya hoy por el avance de la democracia como dice el profesor Francis que llama no hay la posibilidad de que algún dirigente totalitario o neototalitario niegue a la democracia como la mejor forma de gobierno. Entonces ¿qué hacen? Asumen el discurso de la democracia asumen la forma de la democracia hacen elecciones a cada rato el Chavismo lo repite a cada rato que hicieron 17, 18, 19 elecciones y ganaron casi todos muy invencibles como si no fuera una especie de torneo o de lucha de boxeo y luego en el ejercicio del poder llegan los factores esenciales y los valores esenciales de la democracia. Esa es una de las características fundamentales. Mientras el totalitarismo clásico planteaba en términos teóricos una forma política distinta a la democracia liberal el neototalitarismo se mete como un gusano dentro de la democracia y desde la democracia atenta contra ella. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez que se dio cuenta que no pudo llegar por la vía electoral y entonces perdón por la vía de acuerdo militar y entonces se mete por la vía electoral y llega al poder. Por cierto eso es lo que le viene ahora a Colombia lo que va a asustir Hugo Chávez en las próximas elecciones ustedes lo van a ver porque esta partida es sinvergüenza que componen el foro de San Pablo en realidad está buscando hacer ese caballo de Troya en prácticamente todos los países en la que hemos estado y ese es el plan de Hugo Chávez financiar con petróleo y con narcotráfico las distintas candidaturas presidenciales para llevar a la presidencia de la república a liderazgo de este tipo que son básicamente liderazgos de la democracia lo primero de Galactaí totalitarismo clásico se contrapone en términos de foro política el neototalitarismo utiliza la democracia no la combate sino que la suman como un caballo de Troya para penetrar en la democracia por lo tanto segunda característica el totalitarismo clásico exterminó un conjunto de seres humanos simplemente por lo que era es lo que algunos de ustedes han llamado el crimen contológico o sea un niño que nacía en una familia judía ya era suficiente motivo para exterminarlo un niño recién nacido simplemente por ser judío el totalitarismo clásico se basa en el exterminio de todo aquello que han señalado como su objetivo no importa si esos grupos se empiegan o se rebelan contra el ejercicio totalitario del poder su objetivo son crímenes masivos genocidios el caso de Hitler era el totalitarismo simplemente por ser judío tú tenías que ser exterminado crimen número 2 el neototalitarismo a diferencia del totalitarismo extermina por lo que haces de manera selectiva planificada calculada y calculante el neototalitarismo prescinde de esa relación costosa de los asesinatos en humanos serían muy costosos políticamente hoy asesinar a grandes masas de la población a partir de este nuevo esquema el crimen masificado se afina y se modifica la estrategia hacia la construcción técnico-científica calculada calculante de los crímenes selectivos este tipo de crímenes son planificados por las alas situacionales de inteligencia y producen el efecto generalizado del terror sin generar la alarma en el escenario internacional esta modificación discursiva se inscribe en la lógica de lo que Foucault llama los ejercicios microfísicos de poder poder para producir terror prescindiendo del castigo colectivo pacificado no analítico el castigo selectivo es más emblemático y productivo en términos de fría y terror ya que muestra todo su poder de desarrollo que es lo que hemos llamado junto con Marcuse una tecnología del terror tiene que interesante Foucault nos explica y se lo sabe muy bien cómo se aplica una tecnología del terror no masificada como hizo Hitler ellos no necesitan exterminar a todos los curas ni a todos los periodistas ni a todos los empresarios porque el año 2006 y 2007 fue una época muy dura y teníamos información de algunas salas de inteligencia de los crímenes diseñaban esas dadas situacionales imaginen que familia ejemplar base alta los tres hermanos asesinados en forma brutal con quemaduras violaciones tres niños fecha 23 de febrero 2006 la estructura del delito campeón Venezuela el crimen tiene una estructura y esa estructura va asociada a la sociedad en la cual se corresponde la estructura del delito cambia en Venezuela porque esas salas situacionales no solamente eran manejadas por juganos sino por angoleños por la gente de la FARC por el CAEDA por EFOLÁ entonces la estructura del delito cambia estos niños un niño muy pequeño quemado un niño quemado víctimas artes íntimas del cuerpo eso no lo hace un policía de este programa aquel primer más arresto fue el de Mamera aquel famoso policía empresario exitoso vinculado a medios de comunicación e industria de alimentos el tipo Sidoni secuestrado brutalmente asesinado el 29 de marzo del mismo año dueño del siglo una semana y media después el negociador de la FARC para vender la empresa Sidoni fue hablar por los encargados de la empresa el señor Néstor Orlando Lamuño regresa sin vida a Venezuela desde Colombia asesinado por varios disparos entregaron al cadáver de la familia y nadie sabe ni cómo salió ni cómo fue fecha 28 de marzo de 2015 fíjense dos ejemplos familias por lo largo clase alta empresario empresario prominente yo no tengo que matar a todos los empresarios un mensajito siguen los casos miembro prominente de la iglesia monseñor piñango subsecretario de la conferencia episcopal venezolana lo mataron en el hotel de la iglesia de la iglesia daba misa los fines de semana en el baño nadie le vio entrar al hotel en el que aparece su asesino se identificó con un nombre falso y un número de segura falso titular de prensa sacerdote marica es asesinado por su amante 24 de abril de 2006 no necesito terminar a toda la altura no tengo por qué hacer un crimen ontológico mató a uno emblemático era secretario de la conferencia episcopal y ese es el caso seguido 2006 sigo los casos comunicadores privados el periodista Javier García Radio Caracas Televisión Radio Caracas Televisión opositor al régimen muerto apuñalado no lo robaron declaración de Rodríguez Chacín crimen pasional no cuenta dentro de los delitos en el mario Silva Javier García está muerto por ser homoceso el crimen sexual fecha 17 de junio de 2008 bueno y así hay una gran cantidad de casos fíjense no es totalitarismo el crimen totalitarismo prescindo del posto del asesinato masivo pero hago crimen selectivo y produjo igualmente el terror ¿cuál es el objetivo de los totalitarismos? en el alto lo logro que la gente se paralice y como lo logro asesinando selectivamente planificado controlado y calculado en una aplicación de la tecnología del terror ¿cuánto te convirtió? yo el técnico cuento como tú eres el jefe el cómico para concluir en fin hay mucho material sobre esto en el día de hoy el doctor lo iba diciendo el profesor que me da lo que probó sin embargo bueno los que estén interesados estamos a la orden es un equipo con escenarios siempre estamos haciendo investigación sobre todo hay muchísimos trabajos muchas muchas publicaciones que van a seguir apareciendo en YouTube y en un mundo normal los invitamos por delante los que se quieran acercar estamos ahí en el instituto de psicoterapia y bueno los que quieran información sobre esto ya podemos discutir cuando hagamos el circuito de la policía gracias